Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tus cumpleaños te la cantamos a ti Despierta, tía, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores La pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy te deseamos, Dios te bendiga y te haga siempre fiel ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Graciamos para ti Que Dios omnipotente te quiera bendecir ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios sea su bondad! ¡Te dé muy larga vida, salud, felicidad! Felicidad, a Dios le damos gracias, que con amor sin paz, al fin de un año hermoso, de bendito llegar, feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad, te dé muy larga vida, salud, felicidad. Feliz cumpleaños, hoy te deseamos, Dios te bendiga y te haga siempre fiel. Felicidad, a tu hija, levántate. por aquí ya tienes bueno, estoy en el mío